¡Hey! ¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más al canal de Visto el PA. ¿Yo? Yo os he visto el PA, como ya habréis adivinado, y estamos aquí una vez más jugando a RAS después de estas vacaciones que me he tomado. Vamos a ir un momentito. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir un momento a este home. Como veréis, llevo el lanzallamas, que quiero probar una cosita que he visto. Ahora lo veréis, ahora lo veréis. A ver, mirad esta casa. Aquí está. Seguramente ahí arriba sea zona de campeo y no tenga absolutamente nada, y ahí pues tampoco tendrá mucho. Pero son dos paredes de madera, lo que hay que romper. ¡Au! Me quemo. Interesante. O sea que la llama cae al suelo. Y me imagino... 230... Que no afecta... Al... A esa pared. A ver... ¡Ay! Mucho mejor donde va a parar. Ahora sí que sí. ¡Uy! No me quemes. ¡Cabrón! Pues ahora me imagino que sí que está quemando. Ahí estamos. Vamos a gastar esos últimos diez y ya está. Vamos a volver un momento a casa porque se me olvidó coger más... Se me olvidó coger más combustible y tengo otro home con otra casita que he visto con cimientos de madera que yo creo que está haciendo las veces de casa raideada pero que puede tener ahí bastante chicha. Vamos a llevarnos 100, más o menos. Bueno, 150. Venga. A ver, a ver, a ver. Era esta. Sí. A ver. Como veis está ahí como a medio construir. Rara. No sé si los cimientos de fuera han tenido decay o algo así y se han roto. Pero como veis ahí siguen las paredes de piedra. Como veis siguen las paredes de piedra. Los cimientos estos son relativamente nuevos. Y aquí hay cositas. Aquí hay hornos. A ver, a ver, a ver. Había visto más cositas. Otro horno. O la cama, no sé. Bueno, el caso es que... Seta alucinógena. El caso es que está demasiado fácil como para no intentarlo, ¿no? ¿Qué creéis? Uh. Vale, esto va poquito a poco bajando. Uf. Uf. Vale, ahora nos vamos a la otra casa. A la de las dos paredes de madera. Para ver qué tal va. Esto baja a buen ritmo, así que en un ratito volveré. Que ya lo tendré listo para examinar qué había ahí. A ver, ahí sigue quemándose. Que esto se supone que está quemándose por un buen rato. Que no es que se apague a la mínima de cambio. Vale, esta llama de aquí abajo ya se ha apagado. Esto va por 86. Genial. Me quemó. Me quemó. Me quemó. 86. 40. Vale. A ver si llueven regalitos. Joder, ahora está todo en llamas. Bueno, esa pared ya cae y me imagino que caerá al menos, al menos la mitad de la casa. Vamos a recargar. 29 me queda todavía. Genial. A ver... 14. ¿Y este cuánto te queda a ti? A ver... 52. ¡Huiva! Ha llovido ahí un poquito, pero... Parece ser que estaba en lo cierto y no había nada interesante ahí arriba. Simplemente camas y alguna chorrada más. A ver, a ver, a ver si se termina de romper. Venga, rómpete. Rompete. 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 Pues bueno, mientras esto se rompe, os comento. Voy a venir con nuevas sorpresas. No sé si se oirá ya que tengo un micro nuevo. Que en realidad son unos cascos que me han regalado por mi cumpleaños mis buenos amigos. Ahora, ahora sí que sí. Entonces se me irá diferente. Por ahora no sé si mejor o peor, pero diferente, eso seguro. A ver qué hay por aquí. El osito de los hue... ¡Ah! Que me quemó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Logrifuel. 5. Genial. Genial. ¡Uh! A ver. Y ya está, yo creo. A ver si por aquí en el arbusto se esconde algo. No. Vámonos rápido al Home 3. Que es donde está la otra casita de los cimientos que he dejado quemándose. Y os comento. La otra sorpresa que me tenían para mi cumpleaños es una webcam. Todavía no me veis. Porque estoy montando lo que es el croma y todo eso. Y estoy decidiendo cómo montarlo aquí en casa. Así que se está poniendo la cosa más complicada de lo que yo creía. Pero no os preocupéis. Lo tendréis dentro de muy poquito. Seguramente el siguiente capítulo ya será con croma y toda la pesca. ¿Veis? Tenía yo ahí. Bueno, por ahora no pinta nada del otro mundo. A ver. ¿Cómo me peino esto para poder llegar ahí? ¿Puedo hacer remove aquí? Vale, sí que puedo hacer remove. Así que vamos a construir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Unas escalaritas aquí. ¿Por qué no me dejas construir, tío? Vale. A ver. ¿Me vas a dejar pasar? No, ¿verdad? Tengo remove aquí y ya está. Anda, mira. Ahí está mi primo. Bueno, no es la gran cosa. Pero bueno, por ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Este baúl, este baúl. ¡Ah, coño! Ahí está. Mucho mejor. Bueno, para lo que me ha costado por ahora. Muy bien la cosa. A ver, este tiene ya ropita para mí, para que me vista y deje de andar desnudo por la vida. Tío, podrías tener esto al suelo, por si acaso. Las berries estas que vienen siempre muy bien. Flechitas. Más berries. Ha muerto mucho, tío. ¡Ajá! Aquí está lo rico. Vamos a ver. Me voy a poner esto. No, no lo eches ahí dentro, coño. Póntelo, a ver. Así. Muy bien. Aquí está lo rico. Si es que os creíais que iba a ser tan fácil ocultar vuestra casa. Anda ya. Pequeños flipados. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Esto por aquí que me gusta. Papelitos ya no necesito más. Dos balas a la mierda. Más de estas que siempre vienen bien. Porque recuperan la vida, que es una locura. Vamos a ver si matándolos con esto. A ver cómo me lo apaño aquí esto para no quemarme ya. ¡Hala! ¡Ardeten el infierno! ¡Ajá! ¡Mierda! ¿Qué arda todo esto? Joder, la verdad que da mucho gusto. Se lo hay que quemar así cosas. Vaya despropósito. Vamos a casita. ¿Qué tengo que enseñaros? ¡Uuu! ¡Guloso! ¿Qué tengo que enseñaros a la mierda la casa? ¿Qué ha saltado por ahí? ¿Qué ha sido eso? Pues eso, entonces en siguientes capítulos de Rust y de demás videojuegos que juegue en este canal, me veréis. Me veréis con la cámara micareto feo y horrible. Vamos a dejar esto aquí. ¡Qué nombre! Que tengo un careto bastante bonito. Ya lo veréis. O si no, pues mirad mis vídeos anteriores, que ahí tengo un vídeo. Bueno, donde enseño el careto, donde juego con 24 horas de gaming en vivo y en directo con mi careto. Como veis, ya tengo aquí 13 cuatros preparados para lo que os voy a enseñar a continuación. Que yo creo que va a estar muy chulo. 10.000 de sulfurito más los 13 cuatros. Va bien, la cosa va bien. Se ha parado la Quarry. esa quarry de ahí la estaba fichando yo porque llevaba un muy buen rato funcionando mientras yo estaba farmeando por aquí, que había muchísimas piedras esa quarry estaba funcionando todo el rato pero veo que se ha parado así que me imagino que que ya han venido a recoger lo que había dentro del acuario o que se ha terminado el combustible no sé, no sé, no sé esto es todo súper raro esta casa está aquí como medio raideada y tal por ahí ya he probado a entrar y en cuanto he tocado los pinchos he muerto como una perra ha sido brutal está bastante bien protegido no tiene ningún punto flaco de estos de de falta de armarios y tal porque aquí a pesar de que no hay armario exterior el building block llega bastante bastante lejos porque el building block llega hasta hasta tomar por el culo parece ser que tiene dos capas de de eso de eso tiene dos capas tiene dos capas de eso y lo bueno es que tiene algún fallito por ahí y me voy a poder colar y evitar una de las capas de muros por ahí creo que era sí por ahí justo si tiro ese muro abajo voy a poder entrar directamente vamos a verlo más de cerca entonces creo que si tiro esta pared estoy dentro o no entonces sí si rompo ese muro muy posiblemente estoy dentro sí si rompo ese muro de ahí con 13 cuatros estoy dentro la cuestión es ¿tendrá la quarry algo? ¿o la han vaciado? pues ya llevamos los c4s encima y vamos directos a la pared que hemos visto antes que va a triunfar esa pared va a triunfar que ya lo sé yo a ver si nadie me pilla en estos 100 metritos que quedan para llegar vale ahí estamos colocadicos y vamos a ver que ha ocurrido aquí por favor que tenga 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 ¡oh! ¡wow! ¡wow! ¡44.000 de sulfuro! ¡44.000! ¡vámonos! ¡de aquí! ¡vámonos de aquí! ¡44.000 de sulfuro! ¡44.000 de sulfuro! todavía no me lo creo 1, 2, 3, 4 joder que eso son 200.000 de piedra 200.000 de piedra y 44.000 de sulfuro ¡flipo! ¡qué flipado gente! ha sido muy muy grande este palacio ¡dios! hornito tienes una misión importantísima tienes que quemar todo este sulfuro ¡dios! pero habéis flipado tanto como yo ¿no? me imagino porque ha sido brutal tío sacas todo este material y no te preocupas de poner otro par de otro par de paredes otro par de encima de los muros súper mal colocados ¡qué desastre! que desastre así que ha sido genial bien 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 ¡oh! estoy tan nervioso ¡uh! ahora contando con esto que se está quemando aquí podemos ir y redear muchas 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 cosas se pone esto se pone esto muy muy interesante vamos allá a ver que me encuentro por aquí así que este es el en la zona donde estaba la casa esa que le quemé los cimientos y me encontré ahí cuatro tonterías por si acaso hay que registrar un poquito de piedra que me hacía falta después de haber robado doscientas y pico mil de piedra era lo que más necesitaba se ocurre y de ahí hay dos quarries funcionando con lo cual yo diría que vale la pena echar un vistazo la puta madre joder mierda 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 joder con las putas trampas de oso me cago en la hostia mierda 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 pasé és луч mierda mierda proteína mierda ju echarle un vistazo a esta quarry. El building block está bastante lejos. Trampolín va a estar complicadete de hacer. Voy con un miedo. Creo que las trampas no se ven y encima se está haciendo de noche. Más que menos el lagazo, porque mirad lo que hay ahí. Qué miedo. Las han puesto demasiado cerca unas de otras, ¿o qué? Y ha explotado todo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Ha sonado brutal. Qué pena no haber estado ahí para verlo. Si estaban los de la casa por ahí se habrán llevado un susto de la hostia. A ver, ¿han petado esta tía por aquí? No. ¿Dónde estaba mi cuerpecito? Vale, aquí hay moscas. A ver, quiero intentar una locurilla. Joder, ahora no. No sé, una mierda. A ver. What's up, eh? Fuegos artificiales. Ha molado. Han estado muy bien los fuegos artificiales. ¿Y ahora qué? Me veo una mierda. Vale, fui acá hace un momento a esperar a que se hiciese vida. Para poder ver las putas minas, granadas, trampas de osos y demás mierda. Joder, ya veis. ¿Qué han puesto estos cabrones? A ver. Esto ya hice la voladura controlada aquí. Con lo cual... Vamos a ver, despacito. Joder, qué locura. Llegar a una de las quarries es una puta pasada. Encima luego... Si llegas, tienes ahí ametralladora. Con lo cual... De poquito te sirve. Vale, aquí no hay nada. A ver esta casita. Mira la que mona ella. Casi tan mona. Ponen pinchitos, pero dejan las ventanas con esta mierda. Perdona. Me estás diciendo que voy a poder picar a esto. A ver, si vamos un momento a ver que... Uuuuh. Ese no lo había visto. Uuuuh. ¿Qué cojones? Ahora tengo que volver a buscar esto. ¿Por qué no lo...? Bah. Pues no miro al suelo un poquito. Tampoco hace daño mirar al suelo. Venga, levántate. Levántate. Vamos. Si, esa pierna cortada es solo una herida superficial, joder. ¿Cómo es que te mueres? Me voy a llevar el lanzallamas. Con un poquito de combustible. Con un poquito de combustible. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Me voy a llevar el lanzallamas. No hay que ir. ha dejado tiritando, putoso de mierda. Uff, la he visto en el último segundo. No he podido... Mierda. Mierda la casa esta, joder. Me está jodiendo pero bien. Uff, trampita, trampita, vale, ya he recuperado mis cositas. Ahí estamos. Tomar por culo. Y estoy seguro de que esta va a ser una casa troll. Vale, ahí hay una trampa saltada, aquí está la otra. Y mi cuerpecito sin vida. Ha desaparecido. Cago en la puta. Sí. Eso parece. Mierda. Mira que no tampoco he tardado mucho, mucho, pero... 84. Vamos a irle ahí un poquito de caña. 5, 4, 3, 2, 1... Apierta. Me quemo, me quemo. Me... No. No es buena idea esto. Ah, coño, apágate ya. Es que soy muy cabezón. Soy muy cabezón. Y aparte tengo la cabeza grande. Y no, no me he traído un cubito de agua. Sabéis que esto me va a costar la vida, ¿no? Lo tenéis claro. Buena idea. ¡Ah, Dios! Finalmente. Vale. Cofres con... Que estos cofres, yo diría que van a estar vacíos, pero bueno. Voy a intentarlo tampoco. O sea, nada. ¿Están rompiendo los dos? No. Solo este arma. Voy a arder en el infierno. Voy a arder como un jabato. Bueno, pues nada. Aquí a esperar que esto sea chicharre. Ahí va. Vamos por culo a la caja esta. Cajana, ya no quiero esto. Chico, no me viene mal. Close. Bien, bien, bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Que se lía, que se lía. Metal ore. Bien. Close. Eh, what the fuck. Vale, está acabando ahí. No, joder, no cojas. Animal fat 500. Bien. Bone fragments. Semillitas no me interesan. Leather. 500 también. No, toma por culo. Burlap shirt. Troces. Esto la mierda, esto también. Uh, sulfurito. Viva, viva. Ahí está, bien, bien, bien. A ver. Au, 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 au. Joder, pues me vendría bien esto. Ah, no, coño, esto no es. Qué gran vendaje, no sé por qué me dio. El punto. Au, 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 au. Metal fragments. 7000. Genial. Y ya voy a terminar de romper el último baúl. Viva, regalitos. Metal chest plate. Building plan. Qué es eso que suena? What the fuck? What the fuck? Esas patas ahí? Qué cojones. Mushroom. Metal face mask. Metal chest plate. Joder, tío. En serio. 800 de lo grave well. Genial. Tío, tenéis que dejar de acumular semillas por todas partes. Stones. Hammer. A ver. High quality metal. 4. Bueno. Ahí está. No lo he pillado todo. Lo que no quiero es la basura. Bueno, no está mal. Lo que me da pena es no poder llegar a la parte de arriba de la casa. Pero bueno. Por ahora. Ha valido la pena. La verdad. Solo con el low grave well que he recuperado. Ya está. Ya está pagado el raideíto. El raideíto. Ay, qué rico el raideíto. Y luego un poquito de sulfuro. Un poquito de materiales en general. Así que ha estado súper pagado. Os ha gustado, ¿no? Ha estado bien. Yo creo. Esto, obviamente, eh. No lo puedo dejar así. No sé qué opinaréis vosotros. Pero yo opino que ha estado muy, muy bien. He empezado con nada hoy mismo. Y mirad. Más de 50.000 de sulfuro. Bastante piedra. Y vamos a esconder estas cositas así, frescas. Aquí las vamos a esconder. No, joder. Ahí. Vale. Ya está. Todo escondido. Aquí nadie sabe nada. Al menos lo más importante. Bueno, esto también. Ya que tengo espacio en los stash. Uy, se me olvidó meter el logre fuerte. Y esto va. Eso da igual. Y esto va. Eh, venga. 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 Salid, cabrones. Ahora no los encuentro. Ahora no los encuentro. Ahí estamos. Más o menos. Más o menos por aquí está. No tenemos eso por ahí también. Vale. Vale. Yo creo que me acordaré. Sí. No. Vale. Vale. Ya he hecho una imagen mental. Aparte del vídeo. Vamos a dejar estos trastitos aquí. Parece que soy coleccionista de hachas. A prueba. No hay más. Vale. Esto por aquí así El cubito también viene bien Y ya está Y ahora lo que he hecho es vender Toda la piedra en la tienda de aquí Porque así si me raidea No me la pueden quitar Y ahora lo importante es Matarse a una mismo Y así, si no te matan No te pueden quitar los puntos ¿Qué he hecho? ¿Por qué le doy a respawn? Qué mala manía de darle a respawn Así que kill Y lo dejamos aquí gente Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un like, comentario de que os ha parecido el vídeo Y si os ha gustado Darme cariño, darme amor Y recordar lo que siempre, siempre digo Gente, cuidaos mucho Viciad Pero sobre todo Sed felices Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!